¡Suscríbete al canal! 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 también en el mercado cerca de usted. ¿De su casa? De su casa. Usted que me está viendo, puede su nombre aparecer aquí y vemos que ahí podemos comprar todo. Ok, es colapés o hoja de grenetina. Hoja de grenetina. Oye, ¿sabes qué? Yo conocía la grenetina, pero así como en polvito. En polvo, ok. ¿Cuánto equivale? Si no tienen la grenetina colapés, que es la hoja de grenetina, pueden utilizar la grenetina en polvo, que es más popular en cualquier supermercado, en cualquier mercado, en la área de pasteles. Ahí está. Como gelatina viene. Ok, la voy a pagar porque no creo que hierva. Ok, y esta, ojo, la grenetina se va a poner a hidratar, en este caso, la hoja, el agua, ya que es el tal, lo agregamos a lo caliente y disolvemos. Y después montamos y liquidificamos. Ahora bien, ¿cuánto equivale una hoja de grenetina? Por ejemplo, en la recencia, 6 hojas. Yo no tengo hojas de grenetina. ¿Cuánto equivale? Aproximadamente 3 gramos de en polvo. ¿Desplico? ¿Cuántos gramos? Si tú tienes en polvo, ¿cuántos gramos utilizarías? De 6. Si cada lámina equivale a 3 gramos. 6. 3 por 6. 18. 18 gramos de grenetina. Ahora, más fácil. Oye, falta en el audio, ¿no? Oh. También. También. Te traje salsa también de... Sí. Ay, ya ves, ahí está. ¿Cómo, cómo fue? Otra vez diré que... No, ¿no? No.